El invitado de hoy, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es presidente de la Asamblea Nacional, como ustedes saben, y además vicepresidente del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado, bienvenido al programa. Muchas gracias, José Vicente. Siempre un placer, un honor estar aquí. Igualmente. Miércoles, esta semana que concluye, se cumplieron 23 años del 4 de febrero. Rápidamente vamos a recrear algunas cosas. Primero, ¿qué edad tenías tú? En abril cumplimos 28. En abril de ese año 92. ¿Me estás quitando unos meses? Sí, 27 y pico. 27 y tanto. Mira, y el recuerdo más importante que tú tienes de ese día, de esa madrugada, así el que te quedó grabado. Cuando yo estaba instalando unas antenas por aquí, por el colegio de La Salle. La colina. Ajá. Arriba. Y me fui al fuerte a buscar a los otros compañeros. Porque mucha gente se rajó, no quiso salir al final. Y cuando yo voy por la valla de coche, veo unas cosas oscuras que vienen, un poquito ahí, antes de llegar a la bandera sería. Veo unas cosas oscuras y vienen los tanques. Dice, sí, vamos. Y cuando eran cuatro tanques nada más, esa imagen a mí me dijo, bueno, sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Y yo no sé cómo, pero en mi carro yo di la vuelta en la autopista. Por arriba pasé la isla y pasé al otro lado y me pegué detrás de los tanques. Y luego los pasé, ¿no? Para abrir camino. Entonces pasamos por Plaza Venezuela. Estaba la gente ahí en Plaza Venezuela. Eran como las 11 y 5, 11 y 10 quizás. Y la gente comenzó a gritarnos de alegría, en verdad, pues. En verdad, por ahí subimos por toda la avenida de Maripérez, por debajo del elevado. Ahí paré yo mi carro en el medio para que los tanques pasaran solo, luego volví a pasar. Y cuando íbamos llegando a la esquina de donde está la hermandad gallega, ya estaban unas patrullas de la ICI. Y uno de los tanques les pegó y las bombeó. Pues seguimos por toda la avenida Urdaneta hasta frente al palacio. Nosotros fuimos los únicos que nos metimos por esa vía. ¿Quiénes iban en esos tanques? En uno iba Rojas Suárez. En uno iba Ronald Blanco. En el otro iba Carlos Aguilera. En el otro iba un sargento Freite, que ese era mi tanque, ese era el mío. Sargento Freite. Y llegamos al palacio solos, solos, solos en verdad. Solos porque el resto de la gente venía por los que salieron, porque mucha gente se quedó, no salió. Y entraron por Paguita, se vinieron por los túneles. Nosotros fuimos los únicos que entramos por el frente del palacio. ¿El 4F fue un golpe más? Yo no lo veo en verdad como un golpe de Estado. Y creo que eso es un debate que hemos traído desde hace muchos años. Porque un golpe de Estado tal cual son manifestaciones de las cúpulas militares. La mayoría de las veces con sectores económicos de un país. ¿Y qué lo distingue de otro pronunciamiento militar? Ahí no había mando. Éramos puros jóvenes que estábamos en los cuarteles. Estábamos en el más, uno puede decir, el más antiguo era el comandante Chávez, el comandante de un batallón. Pero no había ahí ni brigadas, no había ni comandante del ejército. O sea, no era lo que aquí en Venezuela y en Latinoamérica, pues. Se ha visto como un golpe de Estado. Era en Chile, Pinochet. ¿Eso explica fracaso? Yo creo que nos fracasamos. Bueno, militarmente. Es que depende del objetivo, depende del objetivo que se pensara. Nosotros sabíamos que era muy difícil obtener alguna, algún objetivo real de victoria. Muy difícil. Eso está, tanto que comandante Chávez nos llama a nosotros, los de aquí de Caracas, en una entrevista, nos llaman los suicidas de Caracas. Igual, yo le diría a ellos los suicidas de Maracay que se vinieron, sabiendo que aquí éramos muy pocos, tanta gente que se rajó. Pero si el objetivo final era lograr que el mundo supiera lo que estaba pasando en Venezuela, se logró con crece. ¿Tú has buscado un impacto político? Se logró el impacto político necesario. En un momento nosotros sabíamos que no había opción de triunfo, y sin embargo salimos. Hubo un intento inclusive de paralizar la operación. Sin embargo ya compañeros como Hernández Beren ya habían salido de San Juan de los Morros, estaban trabajando en un batallón en San Juan de los Morros. Y otros compañeros en el Zulia ya se han movido, en Valencia se han movido, y no hubo manera de paralizar ya eso. Pero... Eso sería lo que distingue el 4 de febrero de los golpes tradicionales. Claro, es que además no había... Por ejemplo, la diferencia con el 18 de octubre. No, claro, ahí era él asumir el poder por el poder, y bueno, fueron trampas y tradiciones. Este no escapó de eso. Este movimiento no escapó de eso. ¿Qué quieres tú decir con eso? Bueno, porque dentro del mismo movimiento hubo algunos sectores que estaban planificando un evento aparte del Comandante Chávez. Eso fue descubierto a tiempo, afortunadamente, y fue abortado. Y fue abortado. Los mismos sectores que en algún momento asumieron no reconocer el liderazgo del Comandante Chávez, algunos de ellos. Pero eso fue, gracias a la constancia, creo, del Comandante Chávez, el liderazgo él fue solidificándose y consolidándose. Y cuando estábamos presos nosotros decíamos, bueno, menos mal que no triunfamos militarmente. Porque en verdad ninguno de nosotros tenía ambición de nada. A mí me preguntaron un día, ¿para dónde quieres ir cuando triunfemos? Y yo le dije, para la cadena militar. Uno es soldado, ¿no? Yo quería regresar a la cadena militar y enseñarle a los cadetes. Chávez decía que el 4 de febrero partió la historia de Venezuela en dos. Yo estoy convencido. Y un antes y un después del 4 de febrero. Creo que la sola presencia del Comandante Chávez y el impacto que ha tenido en Venezuela no solo ratifica eso, sino que, bueno, lo confirma con creces. Aquí uno puede hablar de, tú que es conocedor de la historia, de presidentes de Venezuela y del Comandante Hugo Chávez. ¿No es eso oculto a la personalidad? Yo creo que no, honestamente. A nosotros nos han señalado eso muchas veces, José Vicente. Pero el Comandante Chávez se convirtió en un liderazgo no forzado, en un liderazgo natural, espontáneo, orgánico. Sí, el Comandante Chávez generaba eso. A veces hasta sin proponérselo. Hay sectores de la oposición que se sentaban una vez a hablar con el Comandante Chávez y antes no querían verlo y al final terminaban, bueno, aceptando que su propuesta política, económica, bueno, era la verdad. Cuando uno ve esto, José Vicente, de comparar, porque ellos tienen el tema de que el modelo fracasó. Yo tengo mis tesis contrarios, por supuesto. Es reconocer el impacto que tuvo el Comandante Chávez en este país. Y no solo en este país, esto fue un impacto aquí, pero eso se fue a toda Latinoamérica. Y ahorita en Latinoamérica hay una cantidad de gobiernos que tienen tendencia de izquierda, no de manera gratuita ni de manera fortuita. Creo que todo obedece a un desencadenamiento que tuvo su origen el Comandante Chávez. Es nuestra percepción. ¿Qué erradicaba de la política el 4 de febrero? Primero, creo que lo principal es que llegó un gobierno que no tenía compromisos con nadie, con ningún grupo económico, con ningún sector. ¿Tú recuerdas, Comandante Chávez, al principio, si se dio algo más fue por, y esto lo digo con responsabilidad, por ingenuidad que por otra cosa. No por convalidar algún tipo de grupo, personas como, por decir algo, Alfredo Peña, pues que entrara al gabinete. El Comandante Chávez se los dijo en una reunión, yo recuerdo, no sé si tú recuerdas un programa que había en un canal de televisión, que había una silla, qué sé yo, ahí le iban a entregar la silla. Yo fui el otro día para allá con mi Comandante, me tocaba mi estaba de guardia. Y ahí le hicieron ofertas de nombres para algunos cargos. Unos cargos, incluido Conatel, el Ministerio de Finanzas, Banco Central, tal cual se hacía antes. Y Comandante Chávez, no, yo tengo uno para allá, no, yo tengo uno para allá, yo tengo aquel para allá. Salió de ese laberinto. Bueno, luego vino, ellos se dieron cuenta que no era en juego y vino el golpe de Estado del 2002, que tú eres, bueno, uno de los baluartes de la revolución en ese momento fuiste. Así como erradicó el 4 de febrero una serie de perversiones de la política, ¿qué de esas perversiones se mantienen hoy en día en el gobierno? Tú sabes que siempre nosotros conversábamos con el presidente, ¿no? Y él nos, nosotros le, él preguntaba, ¿cuál es la percepción de la corrupción, por ejemplo? Y tú buscas las mediciones y la medición está alrededor del 2 al 3 por ciento de la gente que reconoce eso como un problema. Y yo le decía, no, mi Comandante, mire, el 2, 3 por ciento, yo decía, eso es muy grave. Porque la gente se acostumbró a vivir con la corrupción. Y la gente se acostumbró que hasta, bueno, para conseguir una entrevista, hablan con el portero, con el otro señor, con el otro señor, y consiguen la entrevista con una persona. Asaltar las vías normales. Ocurre todavía, cuando una persona llega y te dice, yo necesito una casa, en verdad la necesita probablemente. Pero como esa persona hay una cantidad de compañeros, y hay un procedimiento que tiene el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ambiente, que debe cumplirse. Entonces la persona pone su necesidad tratando de obviar esos procedimientos. Entonces, a lo mejor la necesita. Insisto en el tema de necesitarlo. Pero sería bueno que todos pasaran por el mismo procedimiento para que nadie vaya a sentirse que es más vivo que los demás. Y que consiguen una casa, a uno necesitándola, o que le diera una casa porque tiene un amigo tal o cual. Como que alguien lo ayudó. Es ese, quizás ese espíritu de la vieja costumbre de irse por el atajo. Como antes, Chávez trabajó mucho en estos 15 años para generar conciencia. Yo creo que ahorita ese fruto se está recogiendo. Persisten algunos modos todavía que no nos acostumbraremos nunca. Pero esperamos que sea el tiempo y el esfuerzo y la constancia la que nos ayude a desaparecer esos malos hábitos que no debemos tener los venezolanos. La oposición y, claro, todo lo que se dice en el exterior pone mucho el acento en la corrupción. Refiriéndose a lo que pudiéramos llamar la macrocorrupción, no eso que tú señalas de la palanca, etc. ¿Hay macrocorrupción en Venezuela en este momento? Que lo diga la derecha venezolana no tiene ningún tipo de moral. Nosotros hemos combatido en muchos casos hemos inclusive denunciado funcionarios del Estado. Nosotros mismos los hemos detenido. Luego termina esa gente en los brazos de la oposición. Termina esa gente que nosotros denunciamos por corrupción en los brazos de la oposición y los admiten y los reciben y los reciben. Pongo casos emblemáticos de gente que dilapidó y se robó dinero de algunos exgobernadores y los recibió la oposición en sus brazos. Ellos no tienen ningún tipo de moral. Inmediatamente se convierten en perseguidos políticos porque yo te digo algo don José Vicente. Si a un venezolano lo acusan de robarse una plata este señor gobernador alcalde qué sé yo ministro se robó una plata y esa persona dice yo soy inocente pero lo dice viviendo en Costa Rica viviendo en Estados Unidos viviendo en Panamá viviendo en otros países en Europa o sea ¿con qué plata vive allá? es mentira que se robó los reales se robó la plata y sin embargo su conducta dice lo contrario porque cómo se mantiene una persona viviendo en Costa Rica cuerpo de rey en España cuerpo de rey entonces es verdad que se robó la plata no hay ningún perseguido político no hay ningún perseguido político esa gente normalmente termina abrazada por los sectores de la oposición y los aceptan en sus reuniones y suman y además aportan plata para las campañas los banqueros nos muestra los banqueros los banqueros terminan siendo perseguidos políticos según ellos porque son los que le dan la plata los que se robaron la plata de los ahorristas aquí en Venezuela que el comandante Chávez no le dio plata a ellos sino que le dio no le dio plata a los banqueros sino a los ahorristas la oposición no tiene ninguna moral nosotros del PSU hemos denunciado cinco alcaldes y con juicio abierto y ahorita estamos preparando la denuncia de creo que son tres más que han incurrido en esa en esa mala práctica de manera que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo cuando en la cuarta república yo ayer presentaba tú denunciaste muchas veces eso en tu programa hace algún tiempo aquel caso de los tanques 10 ministros de la defensa AMX3 ajá involucrados ninguno preso ¿dónde viven? ¿dónde vive por ejemplo Peñalosa? Peñalosa se fue de baja hoy y al día siguiente estaba viviendo en Estados Unidos ¿con qué plata? ¿con el sueldo de un general? yo no creo de verdad yo no lo creo ¿de dónde sacaron la plata? ahora tú ves ahorita un general de la revolución y lo ves gobernador de un estado trabajando por su pueblo siguen trabajando por su pueblo a Rangel Silva en Trujillo a García Carneiro en Vargas o a Mata Figuero va por allá o ves a Carrizales en Apure o ves a Bielma en Táchira o ves a Castro Soteldo se quedaron aquí no tienen nada que andar huyendo por ningún lado entonces esta gente ¿dónde están? unos nombres reimbombantes yo vi los nombres y me dio pena porque no sé si algunos habrán fallecido pero jamás y nunca les hicieron nada nunca nunca hasta al juez al juez de la causa yo creo que en una entrevista yo sé que en el programa el comandante Chávez denunciaba que lo habían de la corte marcial lo habían destituido porque intentó investigar abogado Velázquez no sé si recuerdan que era comandante otro tema la amenaza contra la nación contra la patria contra el estado venezolano ¿qué hay detrás de eso? bueno en esta semana ha habido del imperialismo norteamericano al gobierno norteamericano a menos que digan lo contrario porque desautoricen a estos funcionarios al jefe de inteligencia del pentágono o a una señora que dice ser vocera para Latinoamérica del departamento de estado una que el gobierno ha hecho omiso ha hecho caso omiso decía una a bueno a las necesidades de cambio en el país en los señalamientos de grupos de expertos y países que habían que habían opinado o este señor decir que él vaticinaba Stewart sí Vincent Stewart decir que él de alguna manera anticipaba es el término que usa disturbios para Venezuela ante las elecciones parlamentarias que significa eso que no van a ganar están claros están claros que no van a ganar porque si ellos creyeran en esa oposición que tienen aquí en la democracia ganen las elecciones ¿quién está convocando anticipando violencia aquí en Venezuela? bueno la gente de Estados Unidos que se cansó de esperar por la oposición venezolana yo no desestimo para nada ninguna amenaza no la desestimo al contrario le pido al pueblo venezolano que estemos muy alertas y muy pendientes muy pendientes Estados Unidos en su política exterior ha demostrado que normalmente que no juega amenaza y lo hace y lo hace nosotros tenemos que estar aquí muy unidos y muy juntos para que esa amenaza se diluya completamente fíjate tú la acción contra el gobierno constitucional lo que se trama lo que se planifica ha tenido varias expresiones el golpe de Estado caso 11 de abril la paralización de la industria petrolera la guarimba la guerra económica en todos esos escenarios la revolución se ha impuesto ha derrotado al adversario la única opción que está por verse que puede pasar es una intervención militar ¿qué posibilidad hay de que haya una intervención militar de los Estados Unidos en vista de que todas las fórmulas anteriores han fracasado y que evidentemente cunde la desesperación en sectores de la política interna como internacional por el caso venezolano Estados Unidos ha practicado distintas formas ellos llegaron distintas formas de intervención ellos llegaron a la conclusión del vuelo del sacrificio de muchos ciudadanos estadounidenses en guerras como Irak en Vietnam donde bueno después queda el daño psicológico después comenzaron a utilizar guerra un sistema de guerra no convencional en estos días estamos hablando sobre ese tema el sistema de guerra no convencional no es que se utilizan solo métodos no convencionales el último paso es la intervención armada la intervención armada tiene dos dos formas con apoyo interno que el gobierno considere que el gobierno de Estados Unidos considera eso está en los manuales de Estados Unidos yo me lo estoy inventando yo yo tengo una presentación que hice sobre ese tema y he tomado los manuales de Estados Unidos los manuales de guerra de los Estados Unidos que ellos tengan un aliado interno que pueda alzarse en armas grupos irregulares contra un gobierno y ellos participan activamente en el apoyo de esos grupos internos por la intervención con incursiones aéreas y bloqueos navales y que logren por ejemplo el control de una parte del territorio de una parte del territorio consolidar una cabeza de playa y en el caso extremo que ellos no logran el apoyo de grupos internos para consolidar esas cabeceras de playa van a la intervención militar abierta intervención militar abierta que normalmente van por la vía contratista por soldados que tú sabes que normalmente los que van estas cosas son soldados latinos de la minoría negra de los grupos raciales totalmente los mandan a la muerte no solo la muerte de enfrentarse con un soldado sino la muerte posterior por el impacto que tiene la guerra sobre ellos el 20% de los suicidios de Estados Unidos tiene que ver con veteranos de guerra gente que estuvo en las guerras de manera que la intervención militar no es un elemento aislado eso está dentro de los métodos de guerra no convencional y es la cuarta fase de un método de guerra no convencional aplicada en otros lugares en otros lugares a veces ellos se han desesperado creen contar con grupos generadores de violencia a lo interno para apoyarse esos grupos no existen eso pudiera ocurrir en Venezuela porque imagínate una señorona de estos o a un niño de su casita con un fusil en el monte imagínatelo a ellos los que intentaron salir del compañero Nicolás Maduro hasta que Nicolás se vaya hasta los que gobiernan en este país se vayan como es eso si aquí hubo unas elecciones libres hace apenas dos años va a cumplirse ahora donde gobernó el compañero Nicolás Maduro porque no no intentan por la vida democrática y lo más triste es como un gobierno o gobiernos del mundo o personalidades bueno bien desprestigiadas en el mundo como estos expresidentes que trajeron para acá vengan a hablar de derechos humanos en Venezuela de la violación de derechos humanos en Venezuela de la persecución cuando ellos en sus países hicieron un desastre y que esa gente venga a apoyar un intento de golpe de Estado en Venezuela y aspire que nosotros nos quedemos callados y no digamos ni hagamos nada bueno no es así el presidente Maduro el presidente Maduro acaba de invitar al expresidente colombiano Samper secretario general de UNASUR para hablar sobre el tema de las relaciones con Estados Unidos ya hubo una declaración un poco destemplada de un funcionario norteamericano diciendo que ellos no estaban aceptando intermediarios la arrogancia la arrogancia propia pero que estarían dispuestos a conversar directamente con el gobierno venezolano bueno pero es que el presidente Maduro José Vicente les envió un mensaje contundente es más creó una comisión de alto nivel donde puso este servidor que está aquí este humilde servidor lo puso a encabezar esa comisión de alto nivel para hablar con el gobierno de Estados Unidos y tratar de regularizar las relaciones olímpicamente eso fue ignorado ni siquiera la tocaron al tema ni siquiera la tocaron al tema nosotros estamos dispuestos claro pero hablar igual igual ¿y por qué ellos reclaman que no quieren una SUD porque es un mecanismo de integración regional ellos trataron ahorita de atacar Petrocaribe han intentado atacar la cumbre de la CELAC trataron de atacar no pudieron de evitar un apoyo de la CELAC a Venezuela y bueno en todos los países y en la resolución hay un apoyo a la no intervención de los Estados Unidos aquí en Venezuela yo creo que que si ellos quieren hablar el compañero Nicolás Maduro lo ha sido muy claro nosotros estamos a la orden para hablar siempre pero no nos van a venir a hablar aquí y por detrás están entregándole plata a los grupos de aquí para la desestabilización por la vía de la NEC de la USA y todos los organismos que ellos tienen para desestabilizar gobiernos y países en todo el mundo yo estaba los ataques contra ti ¿tú te los esperabas? sí en verdad sí mucha tú tienes el pellejo muy duro ya en estos ataques contra mí tienen 15 años duros duros muy duros muy duros el comandante Chávez ha sido un símil un poco popular pero símil al fin que él decía que él era como el mingo en el juego bolas criollas todo el que estuviera al lado de él le iban a meter un boche tirarle un boche hay que aguantar esos boches hay que aguantar esos boches nosotros yo lo esperaba y siempre lo espero José Vicente porque yo creo que tienen alguna razón cuando digo razón digo del ataque desde el punto de vista de la acción tiene que ver con que yo no me voy a apartar de lo que yo pienso de lo que yo creo imagínate que yo hice el 11 de abril conciliado o llegado a un acuerdo con la derecha venezolana cuando el golpe de estado me adorarían hubiesen cesado los ataques contra mí del sector de la derecha por supuesto me hice ganar el repudio del pueblo me hice ganar el repudio del pueblo y ante eso por supuesto prefiero el ataque de la derecha constante de todos los días y ellos lo saben yo los he enfrentado los voy a seguir enfrentando no le he caído en ningún chantaje de ellos porque esos ataques tienen que ver con inmovilizar a uno paralizarlo y ahí tú lo dices el tiempo y bueno todos estos años nos ha dado alguna experiencia para aguantar esos ataques tú te imaginaste que venían por esa vertiente fíjate que nunca acusarte de una cosa tan asquerosa como es nunca me habían acusado a mí me han acusado muchas cosas aquí muchas cosas yo estaba riéndome temprano aquí decían que muchos de estos negocios intervenidos eran míos hasta hace poco y ahora que ha habido necesidad de confrontarlos bueno yo me siento que me está defendiendo la derecha ahora porque siguen siendo míos porque nadie ha dicho lo contrario estas grandes cadenas que se han sido intervenidas yo me enteré estos días en una que decían que era mío estando yo interviniendo los almacenes alguien dice no porque quieren decir que esto era suyo ahí mismo en el negocio me han acusado muchas cosas de repente sale esta acusación que no tiene otra cosa que de su perversidad es el expediente contra Venezuela contra la revolución ellos han intentado sin éxito hasta ahora hablar que Venezuela es un estado forajido un narco estado y de repente viene una denuncia de este tipo cosa muy rara forjada en el escritorio de Roger Noriega Roger Noriega está metido en esto con dos venezolanos que rebotan en el ABC de Madrid están dos venezolanos aquí no el que se fue para allá no dos venezolanos aquí muy activos ellos pero muy extraño que una cosa tan secreta José Vicente vaya a sacarlo del ABC de España y un un supuesto testigo protegido protegido no significa protegerlo no exponerlo o sea protegerlo inclusive hasta le cambian la identidad a muchos testigos protegidos entonces como es que un testigo protegido llega y lo lanzan a los leones y cuando digo que lo lanzan a los leones es porque ponen su nombre su apellido lo que hizo lo que no ha hecho le ponen a decir mentiras mentiras que van inclusive a decir José Vicente que el comandante Chávez no murió el 5 de marzo sino el 30 de diciembre y uno dice ajá y la foto del 14 de febrero que salió con María y Rosa con el periódico del día en ese momento sus hijas se prestarían por una cosa de estas sus hijas se prestarían nunca más pero bueno esas son las mentiras nosotros hemos pedido en este caso en particular pruebas porque en política con toda la experiencia que tú tienes en política hay acusaciones de acusaciones acusaciones que se las lleva el viento en un instante pero a veces hay que sentar precedentes yo soy muy delicado con el tema que vas a hacer tú de la violación de derechos humanos soy bien delicado con eso porque nosotros leímos cosas durante años y leímos cosas esos testimonios tuyos y de de defensa de los derechos humanos y y de apoyo a las familias perseguidas y asesinadas y con el tema este del del narcotráfico es un es asqueroso con el tema de los derechos humanos aquí un periódico sacó un artículo diciendo que yo había dicho supuestamente que escúchame que así lo dijeron y lo corrieron que al que no le guste la inseguridad que se vaya a Venezuela y lo pusieron yo acto legalmente porque yo no persigo a nadie yo no asesino a nadie yo no yo no yo no desaparezco a nadie que es lo único que me queda es la ley yo he anunciado para este caso porque un funcionario que ejerce cargos públicos seguramente lo van a acusar de corrupto en cualquier momento bueno ahí está la instancia para que para que se encargue de revisar si administró bien o no administró la plata bien y la contraloría y la investigación todo lo que quiera eso es más una denuncia política que otra cosa pero en este caso es una cosa perversa entonces yo he anunciado acciones judiciales contra el diario ABC de Madrid por la noticia que dio ellos tendrán yo no sé si la justicia española funciona pero yo voy a hacer lo que puedo hacer yo no puedo irme para allá a hacer otra cosa que no sea actuar en base a la justicia porque ellos dicen que yo soy supuestamente un jefe o el jefe de un cartel de narcotráfico luego esa noticia como quien no quiere la cosa es reproducir aquí en Venezuela reproducida porque esa es la trama pues reproducida y aumentada además con editoriales sobre el tema con editoriales sobre el tema si ya no la información sino la línea editorial y es una cosa de ataque entonces yo he dicho que contra eso también me voy a defender yo tengo familia yo no sé si a estas personas les interesa su familia pero yo tengo familia y esto genera en la familia y en este caso en la población venezolana bueno una incertidumbre entonces yo ya yo firmé un poder donde si no no es abogado para acciones legales contra los dueños dueños y miembros de la junta directiva del nacional dueños y miembros de la junta directiva del nacional dueños y junta directiva de la patilla dueños y junta directiva de tal cual porque ellos se hicieron eco inmediatamente a mi no me van a decir José Vicente no nosotros estamos reproduciendo lo que dijo ABC de Madrid ese es tu problema ese no es problema mío tú estás diciendo y estás cometiendo una infamia contra una persona en este caso en este caso soy yo y no me queda otra otra por mi honor por la moral por la dignidad inclusive por nuestro pueblo que actúa legalmente mañana dirán que son perseguidos el mismo Papa Papa Francisco dijo que si un amigo del periodista se mete con su mamá y le da un golpe el Papa un Papa Francisco le da un puñetazo la expresión algo así dijo es la libertad de expresión está bien pero asuma su responsabilidad pasa una teoría de que la persona que está expuesta permanentemente a la actividad pública etc no tiene vida privada eso es un sí pero no yo no estoy de acuerdo con eso desde el punto de vista de que pueden decir Dios dado cabello cumplió años pero de ahí destruir a Dios dado cabello acusarlo de cuando yo digo Dios dado cabello digo cualquier persona acusarlo de jefe de un cartel después se fue el editor o el dueño del nacional se fue a Madrid y allá le preguntaron cosa tan tan absurda le preguntaron mire y usted cree que Dios dado cabello es el jefe del cartel de los soles le dijo no que eso tiene muchos jefes es una cooperativa me imagino algo de eso pero es absurda la acusación y yo en eso José Vicente yo soy extremadamente firme yo me reuní con mi familia y dije voy a proceder legalmente y de ahí no me saca nadie pero tú sabes lo que es nadie 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 yo voy hasta las últimas consecuencias contra los dueños y la junta directiva de estos tres medios de comunicación ellos tendrán que demostrar lo que están diciendo ahí comprueba comprueba contra ti han levantado realmente una infamia como lo han hecho con otros líderes políticos y funcionarios pero efectivamente la política de desacreditar a altos cargos del estado funcionarios es importante como es el caso del presidente de la asamblea nacional como es el caso del presidente de la república o de la fiscal fiscal general o del defensor del pueblo denunció también que va a tomar medidas judiciales es algo más que algo más que un ataque a una persona es ir contra la institucionalidad en general del país es una manera de introducir la desestabilización y de avanzar en ese terreno indudablemente que no son que no son suficientes ataques en lo político porque no son ataques en lo político nadie pone sus argumentos contra los míos para debatirlos y en base a sus argumentos me descalifica no, no es un ataque artero es un ataque bien pensado para tratar de hacer daño y en este caso a las instituciones pero con las instituciones a la revolución vuelvo al ataque al modelo porque atacan al modelo si ellos logran decir que el modelo no sirve que el modelo no sirve que el modelo fracasó quien fracasó en verdad la revolución bolivariana el comandante Chávez porque ellos quieren que el comandante Chávez salga del corazón de los venezolanos eso les va a costar mucho en verdad pero es el propósito que ellos tienen ahora indudablemente que está en marcha un plan desestabilizador que va avanzando no tengo la menor duda al respecto tú has insistido sobre el tema también aquí hay un sector de la política nacional y una conjura internacional que busca el derrocamiento del régimen constitucional es decir los ataques son a la constitución al orden democrático eso es evidente fíjate tú que en esos pronósticos sombríos que están circulando en esa campaña reiterada precisamente Miguel Enrique Otero dueño del diario nacional declaró a la ABC de Madrid esta semana lo siguiente la pregunta del reportero es podría ocurrir algo en Venezuela en el contexto de esta crisis y él responde nadie lo sabe las próximas elecciones presidenciales son en el 2018 y el nivel de grabamiento de la crisis es tan aterrodador que pensar en cambios que pensar en cambiar de gobierno en esa fecha es demasiado lejos y luego señala que que habrá cambios radicales ¿qué lectura tiene eso? yo me imagino que él se pondrá al frente de todos esos cambios ¿no? con su valentía por su interés estará al frente porque a un presidente nuestra constitución establece las formas para salir de un presidente un referéndum revocatorio está contemplado en la constitución a mitad de periodo establece tal cual bueno son una cosa que está en la constitución nosotros no nos podemos negar a eso a lo que si nos negamos un golpe de estado a lo que nosotros nos podemos negar es que utilizando una vía extra constitucional quiera salirse el presidente de la república por ejemplo este por decir por decir una no vamos a ganar la asamblea nacional para salir del presidente de la república reducirle el mandato eso no aparece por ningún lado o vamos cuando este yo me imagino que está pensando en un golpe de estado y por eso creo o digo que a lo mejor él estará al frente de esa operación y la dirigirá y será muy valiente al estar al frente o él solo va a poner el casquillo solo va a poner este mátense otro que después vengo yo para que salgan estudiantes para que salgan trabajadores que yo tengo mi duda una duda total y absoluta que eso puede ocurrir más tengo la certeza que eso no va a ocurrir tú crees firmemente de un lado que está garantizada la estabilidad democrática yo estoy seguro de eso eso no descarta ojo eso no descarta algún tipo de intentona o sea un oficial por allá fíjate que este hizo eso es una es un intento de desestabilización aquí la derecha venezolana a ti no te parece sospechoso o al menos raro que la derecha venezolana ningún dirigente de la derecha ha salido a convalidar estas declaraciones digo dirigente de los partidos las declaraciones de este señor que se fue para allá para Estados Unidos que antes pasó por Colombia por cierto nadie ha salido a decir bueno primero porque tienen la convicción de que es falso yo pudiera pensar eso si yo lo pienso así pero además no dicen nada porque de esa manera corre la versión desestabilizada claro claro y permite que eso que eso ruede pero ninguno tiene el valor de decir así no se puede hacer política exacto que hizo el libertador cuando firmó el decreto de regularización de la guerra dijo así no se puede hacer la guerra como la ciudad que donde llegaba después de una victoria fusilaba a todo el mundo y tuvo una respuesta del ejército libertador que hacía parecido el diezmo después de uno por cinco que cada cinco uno es ajusticiado una respuesta entonces que dijo Bolívar que dijo Bolívar no así no podemos seguir la grandeza de Bolívar vamos a regularizar la guerra y Morillo dijo estuvo de acuerdo para regularizar la guerra aquí no aquí la derecha debe decir aquí no se hace política así dejémonos de esto vamos a hacer política de verdad vamos a convencer a la gente vamos a ganar una elección pero ellos siempre están mira hay un señor que se llama Vivas Perdón en general ese tipo dice cada cosa o el señor Franceschi o Carratú dicen cada cosa o este Orlando Ordaneta dicen cada cosa y tú crees que aquí hay uno de la oposición en Venezuela que se desmarque de ellos José Vicente no hay ninguno ninguno se desmarca porque ello es es decir cómo le saco yo provecho y si pasa esto qué hago yo voy a quedar por fuera quizás aquí ha habido algunas muestras de ese desprendimiento político hace algún tiempo Eduardo Fernández te acuerdas cuando el caso de Pérez que había un en el 2000 en el 92 era el principal adversario y dijo no vale yo no estoy de acuerdo con eso y respaldó a Pérez y le pasó la planadora de la historia Caldera se aprovechó del discurso nuestro y llegó a presidente porque tú ves cómo son las cosas de la política pasando por encima de estas miserias Ciudad de Cabello no se ha contaminado con el odio y con el prejuicio y por tanto tú eres un hombre pesimista o optimista o muy optimista yo de verdad uno no tiene corazón para odiar a nadie o sea Vicente yo no sé cuántas personas y aquí discúlpame esto uno ha ayudado desde el punto de vista médico de operaciones de materiales de qué sé yo exámenes tratamientos y a ninguno jamás le hemos preguntado a qué partido pertenece y cuando digo yo es que han venido por mi vía por mi vía es la revolución que los ayuda en verdad pero bueno han entrado por mi vía jamás le hemos preguntado a alguien de qué partido pertenece solo que necesite ayuda para nosotros es suficiente es más algunos le hemos ayudado y admiten esa señora por ejemplo mira esa señora que atacó a Gabriela Ramírez su hijo fue operado en el hospital cardiológico infantil y a ella nadie le ha reclamado y su hijo sigue con su tratamiento nunca nosotros vamos a utilizar la venganza para tratar de perjudicar a otro venezolano ahí hablaríamos un poco como Tomás Jorge pues venganza será que que sus hijos y nuestros hijos puedan vivir en paz y en tranquilidad no tenemos odio contra nadie no nos no nos amargamos la vida con odio no nos amargamos la vida con odio al contrario el chavismo es alegría está está prohibido odiar en el chavismo una cosa es bien clara que uno toma esto con mucha seriedad yo la política la tomo con mucha seriedad y y trato de hacerlo en consecuencia pero eso no significa odiar a nadie a nosotros nos han criticado en la asamblea pero que hubiese pasado en la asamblea si nosotros hubiésemos permitido aquella irresponsabilidad del sector de la oposición no, no reconozco a Nicolás Maduro como presidente como llegaron ellos allá no los reconozco por un por un desadaptado que perdió unas elecciones y llamó a asesinar a venezolanos y venezolanas juego democrático es lo que le pasa al señor Stewart ellos no creen que la oposición venezolana sea capaz de ganar una elección por eso están anticipando violencia en Venezuela ojalá que él se equivoque nosotros quisiéramos que él se equivocara ojalá muchas gracias no, gracias muchas suertes siempre para mí venir a que una entrevista es una enseñanza una enseñanza muchas gracias tu figura acompañando a los perseguidos de la cuarta república pasarán años y años y será tu principal legado tu firmeza para defender a los que siempre estuvieron atropellados muchas gracias sigue adelante gracias 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 gracias